Hola camaradas, hoy en altamar está haciendo mucho calor y por eso hoy hablaremos de un amigo que siempre está ahí arriba mirándonos. ¡Ah, el sol! ¡Nuestro fiel y radiante compañero! ¿Para qué nos sirve el sol? ¿Para que las plantas crezcan? ¡Ah, para secar la ropa! Y para solearnos... El sol es una estrella gigantísima. ¿Pero cómo se mueve? El sol, como todas las estrellas que vemos, se mueven de este a oeste. Y cuando no lo vemos, es porque está debajo del horizonte. Esa es la noche, perfecta para jugar a las escondidillas. ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Adiós! Se formó hace más de 4.600 millones de años. Y gracias al sol se sustentan todas las formas de vida en la Tierra. El diámetro del sol es 100 veces más grande que el de la Tierra. Es tan grande que dentro de él cabrían un millón de planetas Tierra. Es como un grano de arroz dentro de un costal. Alrededor del sol orbitan los planetas. Los tres más cercanos a él son Mercurio, Venus y la Tierra, que es donde vivimos nosotros. ¡Terrícolas! Mercurio es el planeta más cercano al sol. Y como su órbita es la más corta, aunque es el más pequeño, es el más veloz. El segundo es Venus, el planeta más caliente del sistema solar. Porque el calor que llega ahí, ya no puede salir. Su atmósfera es muy densa. Cuando lo vemos desde la Tierra, parece el planeta más brillante. Porque refleja la luz del sol. Y como brilla muy bonito, le pusieron el nombre de la diosa griega del amor. Para los mayas, era el astro más importante. Entonces recordemos, el sol es una gran estrella en el centro de nuestro sistema solar. Alrededor de él orbitan ocho planetas. Los tres más cercanos son Mercurio, el más chiquito y el más veloz. Venus, el más caliente y que refleja más la luz del sol. Y la Tierra, nuestro hogar. Cuando calenta el sol. Aquí en... ¡Oh! ¡Camaradas! Hoy aprendimos como nosotros, en la Tierra, hay otros planetas que giran alrededor del sol. Conocimos los primeros tres. ¿Tú conoces otros? Te seguimos invitando a mirar el cielo. ¡Au revoir!